Un breve poema en prose. Las posibilidades eran casi infinitas, como las combinaciones del lenguaje en una frase ilimitada. Morir, nacer de nuevo, sobrevivir incluso. Todo era posible en aquel cuarto, salvo pensar en ello con la fuerza, el rigor, la cable inocencia que esa idea requería. La herida ya no está, pero nos lega una palabra. Destruir. No puedo conocerte, pues no puedo destruirte. Ven, entra conmigo en el desgarro. Acuéstate sin miedo en la ceniza, de todo lo pudo suceder. Mientras el mundo escape, tendré tu muerte y tú la mía, y abrazados al umbral de una caída interminable, escucharemos juntos cómo la noche canta una canción no humana. Estas imágenes que han visto antes de la secuencia son del museo de Hiroshima, de extraídos de la película Hiroshima Monamuro. Una de las cosas buenas de que te tira una bomba atómica, verdad, es que después puedes hacer el museo. Quizás la única buena. Bien, ahora entro en otra secuencia dentro de esta lectura. Son un par de poemas que desarrollan la idea un poco de la herida, el accidente, la violencia. El primero de ellos no tiene título. ¿Te acuerdas de lo que pudimos morir? Para nunca olvidar traigo conmigo un puñado de lluvia y este temblor de nudo como un resto de acero entre los labios, como un límite que apenas nos contiene. Tendidos en el filo del silencio, me llamaste ceniza y te escondí mis ojos. Damos la piel de nuestros nombres y atravesamos juntos los trenes de... El mundo era accidente y el deseo, la extraficatriz que nos recorre, vértigo que abraza nuestros cuerpos al de la visión.